Hola amigos, como andan, espero que bien podrán ver esta cara de destruido, la voz también recontra entrecortada, haremos lo que se pueda, ¿por qué? porque salimos de joda, porque nos acostamos a las 7 de la mañana, primera vez en 30 días que estoy aquí en Miami, que salimos una noche pero he recibido un llamado, el de los integrantes de la hinchada de Belgrano de Córdoba, me crucé con el Gitano en Atlanta, en el primer partido de la selección argentina, lo mismo con Marco, sé que en este momento hay un encuentro de piratas, de celestes de todo el mundo, a un ratito de donde estoy parando, por eso vamos a caminar y vamos a encontrarnos con la hinchada de Belgrano de Córdoba, con los piratas del mundo de Miami, de Nueva York, que vienen para la final de la selección argentina, que es en unas horas, en el día de mañana, Argentina va a estar jugando la final de la Copa América, muchos celestes, como si fuera Barrio El Verde, pero en Miami, comiendo un asado, comiendo unos choris, tomando un buen fernet, recibimos la invitación y allá vamos. Música Música Luis, máximo coleccionista de camiseta de Belgrano de la historia, ¿cómo va bien? Bien, me alarga eso de máximo coleccionista, hay muchos grandes coleccionistas, yo creo que soy otro buen coleccionista, coleccionista de corazón, que coleccione historias. No junto camisetas como si fueran figuritas de un álbum de fútbol, a mí me gusta coleccionar historias. Cada camiseta tiene su momento. Tiene un momento, lo he tratado de seguir, he tratado de, a través de videos y de información que he conseguido por jugadores, por otros coleccionistas, hablando con mucha gente de fútbol, he tratado de conseguir el momento justo que se usó esa camiseta y de tener el partido y jugador, entonces me gusta pensar que colecciono historias del fútbol. Soy, bueno, de Córdoba, pero vivo en Dinamarca. ¿Vivís en Dinamarca? En Dinamarca, sí, sí, en Ocus, es la segunda ciudad después de Copenhague, así que, bueno, acá nos juntamos con los chicos de Belgrano, que también de diferentes partes del mundo, y bueno, mañana al entrar a la selección me vine para la Copa América, tuve la suerte, bueno, que también estuve en el mundial, en la finalísima, así que, bueno, siguiendo en realidad a Leo Messi también, y esta generación, que, bueno, la verdad que esperemos que mañana nos dé una alegría más. ¿Y cómo hace para seguir a Belgrano desde Dinamarca, con los horarios y todas esas cosas? Tenemos un grupo lindo, hay un grupo de piratas por el mundo, que, bueno, que es fácil encontrar un hincha de Belgrano en otro lado del mundo, hay un grupo de WhatsApp y de Instagram, así que, bueno, de a poco empezamos a juntar más hinchas de Belgrano, y ahora somos 20, estamos en camino a armar la filial, pero siempre nos organizamos para ver los partidos, sean a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, uno cuando hay hincha extraña, y bueno, y los vemos los partidos como sea, la verdad, porque se extraña mucho. No conseguís un Fernet ni en pedo en Dinamarca, ¿no? Vos sabés que sí se consigue, se consigue Fernet, pero es el italiano, que es más dulce, entonces esa es la única diferencia, pero bueno, hay que ponerle buena cara nomás y tomar un Fernetcito. Hay algo que me contaste recién en el asado, que de paso te agradezco, vos le metiste ahí a la parrilla, todo, cocinaste para un montón de gente, que tiene que ver con esto de escuchar los partidos y de seguir a Belgrano cuando no había YouTube, cuando no había absolutamente nada. ¿Vos hace cuánto estás en Miami? Sí, ya tengo una temporada grande en Miami, este año voy a cumplir 24 años acá, y era difícil, ¿verdad? Sí, como lo conversábamos y lo hablábamos, era difícil, no era tan fácil como conectarte el teléfono, abrir una aplicación y sentarte a ver y poner DirecTV que está ahora, y ver a tu club, y seguir a tu club. Había que hacer un trabajo un poquito más fuerte para salir el club. Yo, en esa época no teníamos, cuando yo ya no tenía ni la computadora en casa, no tenía ni internet en casa, esas cosas no eran tan usuales como ahora, ¿verdad? Entonces, me iba cada día por medio a un café, cibercafé que se llamaban, y me sentaba ahí y me ponía a leer la voz del interior, y entonces seguía el día a día de mi querido club, y sabía cuándo íbamos a jugar, el día y la hora que íbamos a jugar. Y bueno, entonces, ese día, esa hora, con la diferencia horaria, trata de llamarla a mi mamá un día antes y avisarle, viejita, mañana juega a Belgrano, juega a las 3 de la tarde, juega a las 5, juega a las 7, te voy a llamar mamá mañana para que me ponga el teléfono en la radio, y yo lo puedo escuchar. Y así, así lo sé ahí durante mucho tiempo. Juntaba moneditas de 25 centavos, que era la que usaban los teléfonos públicos acá, y me juntaba un altito, una bolsita de moneditas, y cada monedita te duraba 5 o 6 minutos aproximadamente. Y bueno, así hacía. La llamaba mi viejita unos minutos antes de que comience el partido, y mi mamá me saludaba, hablábamos 2 o 3 minutos, y después ella ponía el teléfono fijo de la casa, en contra de la radio, y ahí me pasaba pegado el teléfono público. Ya vos estabas parado en la calle, capaz que llovía, hacía 40 grados. Pasaban autos, pasaban motos, pasaban gente, llovía, hacía calor, a veces, ¿no? Un día lindo, y uno trataba de estar con su comerciadita, y viviendo la pasión, eso es lo que yo hacía, lo que hace mucha gente, vivir la pasión de su club. ¿Y qué significa ahora tener a los hinchas de Belgrano en tu casa? Porque esta es tu casa, en definitiva. Es un honor bien grande, porque podrían haber, si bien yo soy parte de la filial de Belgrano en USA, que es como un pedacito de club en esta tierra, en esta parte del mundo, y con el tiempo pudimos oficializar la filial, que no fue una tarea fácil, hay que cumplir muchos requisitos, y los cumplimos, logramos cumplir con el apoyo de un montón de otra gente. Hicimos una filial oficial del club, y los muchachos de Córdoba nos reconocieron, y vinieron y compartieron con nosotros, y realmente es un honor para nosotros tenerlos acá, poderlos agasajar de alguna manera, y que ellos sientan la vegranización, que hay un pedacito de Belgrano en esta parte del mundo, como hay en otras partes del mundo, un pedacito de Belgrano, como probablemente muchos clubes tienen un pedacito de los suyos, y llevan su corazón, y llevan sus semillas, y lo plantan en donde están. Pichón, gracias por recibirme, ¿cómo estamos? Hola Pablo, un placer, contento, estamos como en Alverdi, pero en Miami, con un montón de locos, que quizás hace muchos años se fueron de Alverdi, pero no pierden el amor por Belgrano, bueno, y a nosotros con Gitanos nos toca estar acá, representando a los Piratas Celeste de Alverdi, Gitanos es uno de los líderes de la barra, junto con Luca, que Luca no pudo venir, y estamos acá, viste, y mimados, con toda esta banda de locos, hinchas de Belgrano. Primero agradecerte, por supuesto, el respeto, la invitación, me llamaron, me invitaron y me hicieron parte de un asado, donde tranquilamente me podían haber dicho, no, no, acá no queremos a la prensa, yo siento que de a poco están cambiando las hinchadas, porque digo, ustedes se fueron a acostar temprano, recién estaban en un asado, yo te iba a preguntar si el Fernero 80-20 y estaban tomando Coca-Cola, ¿cambió mucho eso? Bueno, cambió hoy en día las nuevas generaciones que hay de las hinchadas, yo creo que pasó a ser un movimiento social las hinchadas, ya se perdió un poco de todo el mambo que había antes, nosotros con Gitanos no tomamos alcohol, no consumimos droga hace 7, 8 años, de hecho, me animo a decir que es uno de los, no sé si no es el único club del mundo que dentro de sus instalaciones funciona un grupo de autoayuda contra el consumo de las drogas, y está manejado por hinchas de Belgrano y miembros de los Piratas del Este de Álvarez. Contame eso porque está bueno, viste que en general se estigmatiza mucho, se nombra todo lo malo, pero cuando se hacen las cosas bien, yo creo que de los medios tradicionales no se les da demasiada pelota. ¿Cómo arrancaron con esto, con un grupo de autoayuda? Y si al grupo de autoayuda puede ir gente que no sea de Belgrano también. Sí, sí, puede ir gente de cualquier club, funciona todos los lunes a las 19.05, por el 19.05, el año que se fundó nuestro club, a las 19.05 de todos los lunes en la biblioteca del club funciona un grupo de autoayuda. Nosotros creemos cuando dejamos de consumir, porque se trata de esto también, de perder el miedo a que toda la gente que está a nuestro alrededor nos reconozca como adictos en recuperación. Cuando uno pierde ese miedo, también se carga en la mochila esa responsabilidad de transmitir un mensaje. Bueno, cuando con el gordo, pero le digo gordo con cariño a Gitano, dejamos de consumir, la andita también, que mi padrino en esto, dijimos, ¿por qué no llevar esto al club? Porque era el lugar donde más consumíamos. Y ahora poder ir a la cancha y poder llevar ese mensaje de que no hace falta estar drogado para estar en una tribuna, es alentador para los que recién empiezan. ¿Sabes lo que dice mi tía en Facebook? Que los barras van a la cancha todos drogados, todos borrachos, todos armados. ¿Cómo se hace para cambiar esa mentalidad, más allá de lo que me estás contando, que lógicamente están haciendo algo bien para un montón de pibes? ¿Cómo se hace para modificar eso? Yo creo que con el correr del tiempo también fue cambiando eso. Si mañana vas drogado y borracho, acá en Miami termino en Cana. Y en Córdoba pasa casi lo mismo. Entonces, desde las cabezas, que son Gitano y Luca, en Chávez de Belgrano, tienen que bajar ese mensaje de seriedad o en un viaje. No te podés bajar en un control policial, no te podés bajar drogado, tenés que dar ese mensaje. Y tampoco le podés decir al que va en el micro tuyo que no puede consumir si vos estás consumiendo. Entonces el mensaje tiene que empezar desde el ejemplo. ¿Generaron algo ustedes que tiene que ver con los recibimientos? ¿Eso lo cranearon? ¿Se fue dando? Desde que los chicos, cuando digo los chicos, digo Gitano, Luca, tomaron la hinchada, porque nosotros nos acostumbramos a decir la barra de Belgrano es una hinchada organizada. Y ese año, que fue el año que ascendimos, mira qué loco, ¿no? Para mí somos uno de los clubes más grandes del interior del país, y Belgrano no había salido campeón. Si habíamos salido campeón en el 86, fuimos el primer campeón de AFA en Córdoba de un regional. No habíamos salido campeón durante un montón de años. Y dijimos, este año vamos a salir campeón, pero para eso hay que cambiar la energía general de la cancha, ¿viste? Cambiamos hasta las banderas, cambiamos los tirantes, cambiamos todo, y nos propusimos hacer los mejores recibimientos del mundo. Y formamos un grupo de trabajo que hoy se llama Recibimientos Cup, que ya los chicos se sienten identificados y hasta tienen su bandera, que Recibimientos Cup también forma parte de los Piratas Celeste de Alberdi. Y le pico a cualquier hinchada de que hacemos los mejores recibimientos del mundo y hemos hecho los mejores recibimientos del mundo. No tan solo en pirotecnia, porque si yo tengo un bolsillo grande, como otros clubes que lo tienen, y tiro pirotecnia, contrato una empresa de pirotecnia todos los fines de semana, voy a hacer unos recibimientos zarpados. Pero no es el caso nuestro. Entonces, en el caso nuestro, hemos hecho banderitas plásticas, le hemos cambiado la luz al celular, le hemos puesto LED adentro de los globos, hicimos lo de los peluches, que no fue una idea nuestra, pero la trajimos de afuera y fuimos el primero en Argentina en hacer la de los peluches. Hicimos, en Córdoba, en Argentina, estamos todos locos. Fuimos los creadores de tirar papelitos en una cancha y hoy no te permiten tirar papelitos en la cancha. Estamos todos locos, ¿viste? Entonces nosotros inventamos unas maquinitas así tipo rolo y hacemos serpentinas de plástico celeste. Fuimos el único equipo del mundo que hizo serpentinas plásticas. Y a mano, ¿no? Hicimos así, hicimos 40.000. La pregunta es obvia y seguramente del otro lado hay un montón que necesitan saber también. ¿Cómo se sustenta una hinchada? ¿Cómo es esto del recibimiento de comprar serpentinas, de comprar el humo, de comprar los globos? Bueno, es algo que te lo tenés que ir ganando. Nosotros hoy, los piratas de Celeste de Alverde cuentan, tenemos alquilada la casa más antigua o una de las más antigua del barrio de Alverde, que es el barrio más popular de Córdoba, está al frente de la cancha. Y fue creada, esa casa fue construida antes que la cancha. Bueno, esa casa hoy es parte de los piratas Celeste de Alverde. Ahí tenemos un bar, ahí tenemos una tiendita de ropa. Eso es parte de los ingresos que vienen de ahí. Y después los recibimos, lo logramos con credibilidad. La gente nos ayuda, coopera, creamos una página donde vos haces tu aporte y en la página se ve el aporte que hiciste. Nos ponemos a objetivos y la gente, ¿por qué coopera? Porque ve los resultados del domingo. Yo le digo, che, el domingo vamos a hacer 25 mil banderitas plásticas y nos ven toda la semana cortando el plástico con el nylon, de nylon, pegándolo y el domingo cuando van a la cancha están las 25 mil banderas. Entonces, la gente aporta, pero porque ve resultados y eso se logra con el tiempo y con el labor. O sea, hay gente laburando 24-7 por Belgrano. Tal, tal cual, tal cual. Hay gente que nosotros ya formamos una familia. Hace 30 días que convivimos con Gitano convivimos con el Chipi y con Diego de Arsenal y con Fito. O sea, yo con el Gordo ya soy familia. Con Lucas soy familia. Acá anda Toto. Toto es un pibe que nos conocimos en la cancha. Ahora es de la filial de Estados Unidos porque vive acá. Yo soy padrino de su hija. Mirá. Entonces, nos conocimos en la cancha y terminamos siendo hermano de cancha, amigo de cancha y, bueno, y hay un montón, viste, que laburan y aman. Nosotros, ¿qué decimos? Yo vivo a lo Belgrano. Y esto de formar parte de la hinchada es como que soy hincha del club Atlético Belgrano y a su vez soy hincha de mi hinchada, de los Piratas Celeste de Alberti. Yo por ahí un partido gana Belgrano, pero si la hinchada no estuvo bien me voy contento a media. Pero últimamente bien estando bien se ha ido. Contame el tema de los peluches. ¿Eso fue una idea del Betis de tirar juguetes para el Día del Niño? Hay un montón de cosas que voy a decir, bueno, che, se nos pueden ocurrir porque somos 150 pibes que estamos pensando qué boludeces vamos a hacer. La tiramos en el grupo de Whatsapp. Entonces dijimos, si viene el Día del Niño ¿qué podemos hacer? Lo primero que se nos vino a la cabeza, que también lo hicimos, ¿no? Fue la semana previa del Día del Niño del año pasado. Hicimos 30.000 avioncitos de papel y los tiramos cuando vea Granosario. Te invito a que después busques los videos que están dando vueltas o en el Instagram de Recibimiento Cap o en el de los Piratas Celeste de Alberti. Hicimos como un concurso en la semana previa de quien hacía el mejor avioncito y más fácil. Después juntamos la plata, juntamos la resma de hoja y nos juntábamos todos los días a hacer el avioncito de papel. Y en el medio de eso, de avioncito de papel, dijimos, che, y si también hacemos la que hace el Betty porque si hay ideas que están buenas ¿por qué no copian? Totalmente. Y las hicimos. La gente se copó y en la casita pirata le llamamos nosotros llenamos dos habitaciones repletas de peluches. Más los que la gente llevaba ese día porque pedimos también que la gente llevara y había niños que los veían entrando con su peluche. No lo podíamos hacer para el recibimiento. ¿Por qué? Porque la televisación pocas veces te filma el recibimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Lo vamos a hacer en el entretiempo e invitamos a toda la prensa que grabara e hicimos una cuenta regresiva y los tiramos. Y hay unas imágenes que fue una locura y después los Piratas Celeste de Alberti cuentan con unos 35 barrios. Esos 35 barrios todos hacen, tienen su olla popular o su merendero porque nos focalizamos mucho en el trabajo social y allí se regalaron esos vasitos de peluche. También se les entregaron a las distintas filiales del club para que lleven a sus localidades estos peluches. Para este año también lo vamos a hacer. ¿Cómo me convencí que Belgrano es el más grande del interior? Yo sé que me vas a tirar por la cabeza mandamos al descenso a River, pero convencíme, a ver, convencí a la gente que te está mirando. A ver, yo si me pongo a competir con cualquiera que gano títulos, no son muchos, los del interior que ganaron títulos y demás, bueno, la podemos discutir, pero a mí vos me tenés que ganar con la gente que va a la cancha y la gente que va a la cancha no me la conté a la de los partidos de local porque nosotros vamos 35.000 porque tenemos 35.000 lugares, ahora se va 40 y vamos a ir 40 todos los fines de semana y esa no cuenta, la que cuenta es cuando podés ir de viaje y el otro día llegamos 4.000 a Brasil y llegamos 25.000 a La Rioja porque no nos dieron más lugar un día miércoles en 32 Abos de Copa Argentina esa contámela hay equipos que dicen que llevaron 40.000 de visitante una final para salir campeón a 4 horas de su ciudad si Biagra no juega para salir campeón de primera a 4 horas de Córdoba y te tengo que alquilar dos estadios somos el más viajador y el más popular del interior alguna vez dijeron que talleres tenían más simpatizantes pero que en las malas se veían de verdad donde estaban los hinchas ¿cómo decís eso? claro a ver hay una frase que dice si yo pongo en una balanza hinchas y simpatizantes bueno capaz que se equipara más pero el hincha no es el que va de vez en cuando el hincha es el que se quedó en las malas y todo eso yo he visto partidos de clubes de Córdoba con 5.000 personas en la cancha en las malas gracias a Dios no me pasó yo tengo 46 y voy a la cancha de los 6, 7 años o sea casi 40 que voy a la cancha no me pasó nunca ver esa cantidad de gente entonces si sumamos hinchas y simpatizantes es más fácil nosotros somos hinchas de verdad y eso ahí entra la ecuación papá gracias gracias Pablo por venir la verdad que para nosotros un placer Gitano te hizo llegar la invitación porque nos sentimos identificados así que somos uno más en Córdoba ya sabés de qué lado tenés que estar iremos pronto iremos pronto porque aparte vos sabés que no es lo que me une el cariño a Belgrano sino que estoy muy enfrentado con todas las políticas en este caso de FAS y compañía bueno viste son ideologías de vida por algo el señor que acabá de nombrar termino en esa vereda y no en la nuestra porque salió de Belgrano hace muchos años pero se fue por algo las cosas en la vida pasan por algo uno se identifica con algo por algo todo pasa el sentimiento es así vos vas a ir siempre por la misma vereda para que los malos momentos quedó desmontados que mi barra que miro me venía a tu lado es un bloque me vas a ver la bloquea tu ciudad porque soy pirata desde la cuna tengo la postura de todos los años de pasarme la vida gritando a Belgrano Gitano gracias por recibirme acá con toda tu gente de Belgrano como estamos un placer un placer Pablo la verdad que nos gustan nosotros estas cosas hacer estas cosas y que vengas así mirá no soy de Danota para eso está Pichón el pibe que anda conmigo me entendés acá hoy en día bueno yo estoy manejo la hinchada de Belgrano junto a Luca un compañero mío que está en Córdoba y bueno hermano la verdad que un placer que hayas venido vos a compartir con nosotros un asadito la verdad que en este lugar donde estamos lejos de todo el mundo nuestro es algo muy muy valioso me entendés que se acerque uno a otro y hoy día juntarnos acá vas a ver que somos como 30 o 40 pibes y bueno a nosotros nos llena mucho hermano que nos hayan recibido así la filial de Estados Unidos porque tenemos piratas por el mundo que andan por todos lados viste y bueno y tenemos buena conexión con todo el mundo y tenemos buena relación con los pibes y nos reciben en todos lados donde vamos nos reciben y hemos andado por Nueva York por muchos lugares donde hay un siempre hay una semillita de bebegrano que nos recibe ¿hace cuánto estás en la hinchada de bebegrano? estoy del año 95 más o menos estoy cambió mucho el tema de las hinchadas ¿no? últimamente totalmente la verdad que cambió mucho hermano y nosotros somos testimonios mucho ¿me entendés? propio hacia la gente nuestra nosotros antes éramos una cosa hoy en día somos otra cosa antes consumíamos hoy no consumimos buscamos recatar a la gente que está en el consumo de darle una mano en lo que podemos casualmente como te explicó Pichón te comentó todo bueno todo eso es lo que hacemos en el club nosotros gracias por el respeto por el recibimiento y por la buena onda y mientras sigan haciendo las cosas bien seguramente que pronto andaremos por allá por alberdi para tomar algún fernet yo sé que vos no tomás fernet no, no tomo fernet tomo agua amigo tomo agua pero bueno muchas gracias por venir gracias por el respeto dale amigo dale dale Pipi al fin un fernet al fin un fernet al fin un fernet pero que pasa con la hinchada de Belgrano no tomas fernet no, lo que pasa que acá es complicado conseguir no es que no se pueda pero es complicado conseguir hace cuánto estás acá? hace 3 meses y que onda seguir a Belgrano a la distancia y pasa que Belgrano es pasión y es unión entonces cuando vemos a un hinchada de Belgrano y nos conectamos al toque y es volver a tu casa y es ese sentimiento que tenías en tu país tenerlo acá entonces es identidad lo que siempre tuvimos y bueno nada nos juntamos nos unimos y más para bueno a ver este momento que estamos en la Copa América Argentina entonces para nosotros significa un montón y acá estamos los cordobeses como hacen el fernet 80-20 verdad? mira los cordobeses es el 80-20 si es la aposta si, si, si la verdad que si nos bancamos un montón en el fernet entonces y aparte tiene que ser así o sea este es el modelo si o si si o si no en vaso no, 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 no eso ya es muy como pro nosotros somos más tranquilos del barrio nosotros nos unimos en la cancha somos barrio somos barrio contame que onda la historia de esa camiseta que está buena esta es la de las pibas esta es la del femenino de Belgrano que es de la primera del fútbol argentino si, que no es poco el femenino de Belgrano tiene mucho antecedente tiene mucho aguante somos sus campeonas del año pasado si, del 2023 y ahora tenemos una campaña increíble así que acá vengo en representación de las pibas del femenino de Belgrano en primera que no es poco que tuvimos representación digamos y notoriedad hace pocos años porque el femenino en fútbol no no era como muy promulgado y no tenía mucha promoción y nosotros acá estamos se van a poner contentas las pibas cuando te vean porque hay una representante acá en Miami con toda la la hincha de Belgrano para ella siempre decime por qué Belgrano es el más grande del interior si es que para vos lo es convenceme para mí lo es y es más que nada porque no nos importa el resultado no nos importa contra quién no nos importa el torneo no nos importa nada nos importa ir al Verdi en nuestra cancha que significa mucha identidad para Córdoba nosotros somos socios nosotros somos Córdoba nosotros vamos y apostamos por el club entonces eso es un montón y nos diferencia del resto excelente acá viviendo la fiesta argentina y pirata representando representando el interior del país y bueno disfrutando disfrutando mucho gracias a la selección y a la escoloneta tu tonada cordobesa es impresionante yo antes te había preguntado vos vivís acá en Miami no me dijiste me vine para el partido no no me vine para la final esperé que esperé al primer gol de Julián Álvarez me puse a buscar pasaje y arranqué arranqué para acá porque bueno nada había que vivir esta fiesta había que ver qué onda el show Yankee y bueno nada estamos acá esperando a ver mañana qué onda ¿cuándo viniste y cuándo te vas? llegué ayer a las 8 de la noche y me voy bueno me voy a tomar unos días para disfrutar un poco de la playa además de la fiesta y me voy el 22 escúchame ¿qué se siente ser hincha de un equipo del interior? no bueno la pasión del fútbol en Argentina es bueno ya sabemos lo que es el fútbol para los argentinos es impresionante pero a veces tenemos que lidiar con buscar noticias buscar qué onda porque los medios masivos de comunicación no le dan repercusión al interior le dan repercusión a lo que saben que vende a lo que saben que está ahí y bueno por eso a veces uno tiene que mira mira porque no queda otra para mirar pero perdón la voz pero hemos estado cantando agitando disfrutando así somos en el interior la verdad que lo vivimos con mucha pasión y a veces no se reproduce como quisiéramos ahora y en eso de que no dan bola duele da bronca son indiferentes consumen medios partidarios medios alternativos como hacen no no la realidad es que miramos medios alternativos para ver si encontramos algo en las redes que nos satisfagan que nos den información que realmente sea sustancial digamos que no sea más del viri viri viste pero la realidad es que no se encuentra o sea los medios homogénicos digamos se basan en Riverbox independiente lo hacen lo masivo de capital pero después del resto del país a mi me pasó que estaba en Lima Perú y estaban viendo canales o sea estaban los los relatores y los comentaristas de Argentina que dije yo che que onda con los peruanos que están viendo que están viendo televisión argentina por así decirlo y la información siempre es basada en dos o tres equipos y el resto del interior no no tienen cobertura por así decirlo que locura es Miami y que locura es Belgrano ¿no? porque tranquilamente vos viniste hace poco ahora deberías estar en el Dolphin podrías estar tranquilamente en otro lado pero te pusiste la de Belgrano y viniste como lo hacés siempre porque me imagino que si vivís en Córdoba te debés juntar y debés hacer esto cada tres días y sin embargo viniste a Miami y lo hacés igual claro claro o sea básicamente es venir a Miami a vivir lo mismo que se vive en Barrio de Alberdi es venir a Miami y seguir seguir con la familia la familia que es Belgrano la familia que es Alberdi la familia que es La Barra que no se reproduce en otros medios pero pero que está siempre digamos o sea la gente del interior tiene su su hábitat y lo reproduce en distintos lugares como acá en Miami como se reproduce en Buenos Aires como se reproduce en Córdoba pasa que no tiene cobertura pero la realidad es que el interior del país es muy futbolera igual que igual que la capital y tiene un sentimiento de mucha identidad con su equipo con el interior con el lugar de donde salió es una locura que no tiene cura y explicación sé que con el chicharro queda otra que es a mi campeón y que los jugadores juegan en la cacha como alentro yo con el corazón con el corazón Bueno gente, nos vamos, la pasamos la verdad. De primera, los hinchas de Belgrano nos trataron con la mejor, con un respeto, con una educación. Comimos, tomamos alguna gaseosa también. Le quiero agradecer a Toto, que es un muchacho que cuando llegué a Miami, sufrimos las inundaciones porque muchos de ustedes no sabrán, pero los primeros tres días en Miami no podíamos salir del departamento. Fue una verdadera locura, se cortaron las luces, las calles estaban absolutamente inundadas, no pasaban los autos, no se podía ir al supermercado. Me escribió un pibe de Belgrano, Toto, que recién lo conocí personalmente, pero cruzamos algunos mensajes por Instagram. Me dijo, no quiero salir en el video, pero yo sí le quería agradecer profundamente porque me dijo, vos quedate tranquilo, yo te voy a buscar y vos te venís a dormir a mi casa con toda mi familia, no importa nada, de alguna manera vas a llegar, va a estar todo recontra bien. Yo digo, no, pará, boludo, es una banda, ¿cómo voy a ir a dormir a tu casa? Ni nos conocemos. Bueno, esos son los gestos que tienen un montón de hinchas del fútbol y lo que genera también esta comunidad tan linda. En nombre de Toto le quiero agradecer a todos ustedes, a toda la banda de Belgrano que me recibió de primera, repito, con un respeto total a alguien que viene desde afuera a prender una cámara. Históricamente esto de prender una cámara donde hay barras, donde hay hinchas caracterizados, como que estaba mal. Y acá todo lo contrario, fue filmá lo que vos tengas ganas de filmar, come asado, disfrutá, pasala bien en Miami a horas del partido de la selección argentina. Mañana estaremos jugando la final frente a Colombia. La pasamos de primera con toda la barra de Belgrano. Suscríbanse, pulgar para arriba lo que les pedimos en cada uno de los videos. Activen la caja de opiniones, la campana y ahí comentan todo lo que tengan ganas, pero es importantísimo para que el algoritmo entienda que este video está bueno. Si ustedes comentan lo que quieran, YouTube cree que esto estuvo buenísimo. Y si les gustó, no les cuesta nada, se suscriben. Vamos por los 350.000 suscriptores y activar la campana es para que les lleguen los videos a medida que uno los va subiendo en esta aventura por acá, por Estados Unidos, siguiendo a la selección argentina por diferentes estados en cada uno de los partidos. En casi todos los partidos estuvimos, pero intentamos hacer otro tipo de contenido más allá de las reacciones habituales a cada uno de los encuentros de fútbol. Estar acá me parece que hace la diferencia. No hubo muchos canales de YouTube independientes, autogestionados, que hayan llegado hasta Estados Unidos porque cuesta mucho, porque es realmente caro, porque muchas veces no se consiguen las entradas, porque los vuelos se disparan. Nosotros estuvimos en Estados Unidos y por suerte nos fue bárbaro. Queremos seguir disfrutando lo que nos queda y ojalá podamos coronar con la Copa América. Gracias a los pibes de Belgrano, se suscriben, activan la campana y hasta la próxima. ¡Gracias!